¡Cócolate! 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 ¡Por ella mi corazón es que no! ¡Cócolate! ¡Vení a ti, agachá! ¡Agáchate! ¡Vení a ti, levanta! ¡Levanta! ¡Vení a ti, agachá! ¡Agáchate! ¡Vení a ti, levanta! ¡Levanta! ¡Cócolate! ¡Oh! ¡Adeja de chocolate! ¡Oh! ¡Con ella vamos a contar! ¡Oh! ¡Adeja de chocolate! ¡Oh! ¡Con ella vamos a contar! ¡Suscríbete al canal!